Briansa Plástica nació en 1962 como productora de laminados de fibra de vidrio. Cuenta con cuatro plantas de producción en Italia y con filiales comerciales en Francia y en Estados Unidos, y actualmente es la única empresa europea capaz de proponer, ya sea laminados de fibra de vidrio el IPAN, con una producción continua en caliente, que laminados Helicold con una producción discontinua en frío. Nuestra innovadora gama de productos es el resultado de un constante trabajo de investigación y desarrollo, de una atenta observación a las exigencias del mercado, de severos controles de calidad que abarcan todas las fases del proceso productivo y de una atención cada vez mayor a la sostenibilidad ambiental, La fiabilidad, la respuesta inmediata y la máxima atención al cliente, junto a una amplia gama de rollos y planchas de varios tamaños, acabados, espesores y colores, son la respuesta de Briansa Plástica a las necesidades más exigentes del mercado. Ya con el IPAN como con Helicold, se pueden aplicar en los diferentes sectores de carrozados de vehículos industriales, vehículos de recreo, autobuses y en otras innumerables aplicaciones. Los laminados de fibra de vidrio Helipan y Helicold garantizan una prolongada duración, ligereza, resistencia a los agentes corrosivos, bajo coeficiente de dilatación térmica, notable elasticidad, resistencia mecánica, impermeabilidad total y facilidad de limpieza. Helicold y Helipan son la mejor solución para la realización de vehículos comerciales y para el transporte de personas cuando se requiere una superficie ligera, fácil de lavar y muy resistente. Los laminados de fibra de vidrio Helicold y Helipan son la solución ideal para su uso en el sector de los vehículos de recreo. En particular, el Helipan Design, con sus infinitas variantes efecto madera, permite escoger la solución más agradable para los remates interiores y son innumerables las propuestas de las gamas para la construcción de paredes, techos, pavimentos y revestimientos interiores. El empleo de tecnologías innovadoras ha permitido que Brianza Plástica haya podido alcanzar elevados estándares de sostenibilidad y un bajo impacto ambiental en cada fase de la producción. Brianza Plástica dispone de una entramada red comercial y de una organización logística que permite llegar al cliente en un corto plazo donde quiera que éste se encuentre. Todas las plantas de producción disponen de modernos sistemas de reducción y recuperación térmica del calor generado. Laminados de fibra de vidrio Helicold y Helipan. La máxima flexibilidad para cualquier exigencia. Laminados de fibra de vidrio Helipan